¡Vuelve allá! ¡Luy! Esta vuelta me recuerda esos tiempos tan bonitos Cuando bailaba la gente que la niña va a limitar Aquellos diciembres, aquellos diciembres, aquellos diciembres Que nunca volverán Aquellos diciembres, aquellos diciembres Aquellos diciembres, aquellos diciembres Que nunca volverán ¡Ay! ¡Muy bailado! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Oye, qué rico! ¡Uy! 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 Esta vuelta me recuerda esos tiempos tan alegros Cuando cantaba la gente muy cerquita de Pecete Aquellos diciebres, aquellos diciembres, aquellos diciembres Que nunca volverá Aquel diciembre Aquel diciembre Aquel diciembre Que nunca volverá Por esta cancha yo quiero Solamente recordar Esos tiempos que pasaron Y que nunca volverá Aquel diciembre Aquel diciembre Aquel diciembre Que nunca volverá Aquel diciembre Aquel diciembre Aquel diciembre Que nunca volverá No impido el año viejo Me dejó una chiva Una burra nea Una yella Una rica Y una buena suena Me dejó una chiva Una burra nea Una rica Y una buena suena Delicioso Aquel diciembre ¡Ají!